Mira bien, nunca voy a ser una novia ya O una buena hija nos aprieta el papel Deja más tomar Ahora sé que al demostrar Quién realmente soy Gran dolor podría causar ¿Quién es quien veo ahí? Su mirar fijo en mí Y que en mi reflejo No reconocí No puedo continuar Esta gran falsedad Cuando en mi reflejo Yo me veré en verdad Cuando en mi reflejo Yo me veré en verdad Yo me veré en verdad Yo me veré en verdad